Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, oígalo, préndelo. Tu latina, yo latino, el free party está junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV, y mira que bien se ve. De luna a viernes comienza y ya estamos al aire, al aire y no lo cambie, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Clarita, Clarita, despierta de que te pueden arrestar, eso es una ofensa. Señores, es que dormirse debajo del secador, las mujeres que nos dormimos debajo del secador, también es una ofensa. ¿Y qué tendría yo que pagar? Hasta 500 dólares por quedarte dormida con el secador. Oh, wow, hasta 500 dólares. O ir a la cárcel por 60 días. Ah, no. Así que tú te imaginas de tú en la cárcel. No, no, no. Menos mal que tengo el abogado que me va a sacar. Vamos a mencionar dos leyes de estas que son absurdas. Vender a sus hijos es ilegal. Increíble, ¿quién hiciera eso? Y eso pasó acá el año pasado. Y no puedes romper más de tres platos por día o astillar bordes de cuatro tazas. Entonces, ¿qué hacen las personas casadas? Si se tiran platos, tienen que ser platos plásticos, ¿no? Me imagino. Qué absurdo. Pero entonces, vivimos juntos, nos tiramos platos y tazas. ¿Qué se hace con todas estas leyes? ¿Cómo se remueven estas leyes? Bueno, hay tres maneras. Número uno, puedes violar la ley. Entonces, si te arrestan, puedes declarar que la ley no es parte de la Constitución. Es sin constitucional. Exactamente. Número dos, es llamar a tu representante del Estado y decirle, por favor, que revisen esta ley porque es una ley absurda y tú no crees que es una ley que ya tiene vigencia. Número tres, es recibir firmas o recoger firmas de personas que se sientan como tú. Una petición, básicamente, en la que le podamos demostrar, por ejemplo, que tú crees que es ilegal y es absurdo hurtarte del secador. Y cuando seguimos personas acá de Mira TV que digan la misma cosa que dices tú. Bueno, pues a partir de hoy vamos a empezar a colectar firmas para abolir ciertas leyes que definitivamente son absurdas y ridículas, Raúl. Es increíble. Muchísimas gracias. Espero que en otra ocasión también nos enseñes un poco más de leyes. Yo creo que esto es algo que tenemos que ir hablando semanalmente sobre leyes constitucionales e inconstitucionales para que nos pongas al día a todos. Definitivamente. Con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias. Amigos, ustedes no se vayan. Continuamos con más en Buenos Días Latino. Ya saben, no se quede dormida de baúl secador, que no se puede. Raúl, despiértate, Raúl. Raúl, despiértate, Raúl. Y mira que bien se ve, de luna a viernes comienza y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambien, no. Son buenos días latinos, el show número uno ya va a empezar. Préndelo. Buenos días latinos, el show número uno ya va a empezar. Préndelo, préndelo.